Le doy la bienvenida al profesor investigador de la FES Acatlán de la UNAM, al doctor Darío Rivera. ¿Cómo estás Darío? Con el gusto de saludarte. Y bueno, a cinco años de los sismos del 2017, desde tu perspectiva, hablando de los grandes pendientes, de que pues mucho tiene que ver con la ingeniería, ¿hemos avanzado? ¿Ha habido algún cambio en cuanto a la supervisión de la construcción? Bueno, pues en este momento, teniendo en cuenta que bueno, la sismicidad ahí está vigente. Darío, bienvenido. Muchas gracias y bueno, encantado de estar con ustedes. Y bueno, respondiendo a esta inquietud, creo que también es importante decir que hay avances, pero también hay áreas de oportunidad que hay que trabajar. En cuanto a los avances, creo que en materia de estudios de sismicidad, se ha avanzado en el hecho de reconocer las principales fuentes sísmicas, cómo ha sido su actividad y gracias al monitoreo que se tiene de varios puntos en donde se han identificado los epicentros. Sin embargo, esto trasladarlo a los reglamentos, creo que es una tarea pendiente, dado que uno de los reglamentos que tenemos por excelencia, por así decirlo, es solamente el de la Ciudad de México. En este sentido, hace falta trabajar reglamentos en las diferentes entidades del país para verificar la calidad y sobre todo la supervisión de las obras, que se haga con criterios claros, con criterios que permitan proveer a las estructuras de un buen diseño antisísmico y poder evitar los daños que se vislumbraron tanto en el 2017 como ahora recientemente. Primero déjame plantearte esto de que inclusive, bueno, ya hay quien dice, a través de las redes sociales, luego del pasado sismo de este septiembre 19, hace unos cuantos semanas, pues ya mejor póngale día de azueto al 19 de septiembre, que es un día que pues ahí está. De lo que se sabe, que bien comentas, pues una de las principales fuentes sísmicas y bueno, que obviamente es multifactorial y todavía la ciencia, a pesar de que ha avanzado bastante, digamos que todavía pues hace falta mucho, mucho tiempo y mucho estudio como para ya empezar a decir este momento, a esta hora, puedes temblar, pero vaya que ahí se está repitiendo, ¿no? Aunque las estadísticas pues nos siguen diciendo que es una en un, muchos, muchos millones de que vuelva a pasar, pero pasa, Darío. Sí, efectivamente creo que aunque las probabilidades son bajas, pero no con ello no significa que no vaya a ocurrir, o sea, está esa posibilidad y esa posibilidad, bueno, se incrementa en razón de que nuestro país es altamente sísmico. Entonces, en ese aspecto, creo que la ciudadanía tiene que considerar que al tener una gran actividad sísmica en la República Mexicana, tenemos que saber convivir con dicho fenómeno. Lo que ha ocurrido en estos, pues tres siniestros, tanto del 85 como el de 2017, y ahora recientemente, bueno, pues nos habla de, vamos, una coincidencia, claro, pero a mi gusto una coincidencia perfecta. ¿Y por qué digo coincidencia perfecta? Digo porque pues obviamente ante la gran actividad sísmica que tenemos, en la cual se han identificado diferentes epicentros, pues la probabilidad crece, ¿no?, de que pueda haber fechas en donde se dé esta coincidencia, ¿no? Bueno, desafortunadamente el 19 de septiembre nos ha dejado, pues, lamentablemente muy marcado por el impacto que ha tenido la ciudadanía. Sin embargo, también existen evidencias de otras fechas que en la cual también ha coincidido, pues, no solamente tres veces, sino hasta cuatro o cinco veces, pero eso es producto de la gran actividad sísmica que tenemos en el país, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, yo invito a la ciudadanía a que sepamos convulgar, a convivir con este fenómeno a través de las indicaciones que nos da la Coordinación Nacional de Protección Civil. Y que, bueno, queda claro, me parece que debemos entender, profesor, que lo que lamentablemente provoca las muertes, pues, en realidad no es el sismo en sí, sino es, pues, la caída de bardas, la caída de los edificios, la caída de la pared, del techo, y esto derivado de una deficiente construcción. Ahí me gustaría también de tenerme y conocer tu opinión de estas, comentabas al principio, áreas de oportunidad que se han dado. Hace un momento comentaba de una posibilidad de tener un reglamento nacional de construcción que, bueno, no se tiene. ¿Eso podría ser una buena oportunidad? Definitivamente, porque también hay que señalar que en varias universidades de nuestro país, varios colegas hacen trabajos de investigación en materia de ingeniería sísmica, ¿no? Y eso es importante reconocerlo, dado que a raíz de trabajo experimental en el cual se han hecho ensayes de diferentes sistemas estructurales, pues, puede dar muy buenas recomendaciones en cuanto a procesos constructivos, pero también criterios de diseño que permitan proveer a las estructuras de un mejor desempeño. Además de poder incorporar ya nuevas tecnologías que permiten tener un mejor control de la respuesta sísmica y, en consecuencia, pues, controlar el daño, pero además también no generar pavor en la comunidad, dado que ante estos iniestros, bueno, pues, ya cada vez más la comunidad es más nerviosa cuando escucha la alerta sísmica, bueno, pues, ya mucha gente, pues, entra en pánico. Entonces, sí es importante ya reconocer, pues, estos adelantos, pero para su adecuada implementación, pues, desde luego se requiere, pues, un marco normativo que permita, en ese sentido, normar el diseño, pero también certificar la calidad de las obras. Y ahí creo que es un área de oportunidad muy importante que se necesita en el país, ¿sí? Porque solamente la Ciudad de México, bueno, tiene un reglamento en forma, tiene un reglamento con sus normas técnicas complementarias para poder verificar con mayor detalle, de manera más rigurosa, ciertos sistemas estructurales que se maneja en la misma Ciudad de México. Entonces, eso o esa experiencia tenemos que extrapolarla en las diferentes entidades del país para con ello mitigar el riesgo. Ya. La tragedia del Repsamen, creo que, y no sé si coincidirás, que marca un antes y un después en la corrupción. En esto que, pues, para muchos es muy fácil autorizar una obra de construcción, que el llamado de R.O., pues, dé su visto bueno. Digamos que ahí, independientemente de lo que se haya hecho durante y después de los sismos del 85, pues, digamos que ahí volvió, ¿no? Volvió el tema y foco de atención a esta parte que ya la naturaleza, pues, hace su trabajo. Y si le sumas cierto nivel de corrupción, pues, estamos perdidos, ¿no? Se nos puede venir ahora sí literalmente el edificio encima. Exactamente, digo, esa es otra área de oportunidad, digo, porque si bien es cierto que hay un buen reglamento para la Ciudad de México, pero aquí el otro reto es de que se verifique la adecuada implementación de los criterios que se marcan en la norma, ¿no? Entonces, creo que ahí en ese sentido también es un trabajo, vamos, conjunto, ¿no? No solamente de ingenieros, sino también de la autoridad para poder verificar adecuadamente que se cumplan todas las disposiciones y en ese sentido poderle brindar a la ciudadanía obras, pues, seguras ante la cuestión de los sismos. México, como comentabas, profesor México, pues, está inmerso en una actividad tectónica constante. ¿Tú serías de la idea? ¿Estamos, estamos conscientes de ello? Me parece que de pronto parece, no, es que en la Ciudad de México, y escucho eso muchas veces, ya estamos acostumbrados, pero yo no creo que estén tan acostumbrados a eso, a esa sensación, a esa percepción. No sé cuál es tu opinión desde la ingeniería y obviamente desde un estudio mucho más técnico, profesor. Sí, coincido contigo. Desafortunadamente la ciudadanía no está, vamos, consciente de que, pues, vivimos en un país altamente sísmico. Los ingenieros sí, digo, y los ingenieros en ese aspecto, pues, tratan de tomar en cuenta en la medida de lo posible todas las recomendaciones necesarias para poder contrarrestar los efectos en las edificaciones. Sin embargo, creo que también es muy importante que los propietarios de los inmuebles, los que mandan a proyectar sus edificaciones, pues, también, vamos, tomen conciencia de buscar siempre, por qué no decirlo, los mejores ingenieros que les hagan un buen proyecto antisísmico, pero sobre todo también buscar la calidad de los materiales, buscar que su obra esté muy bien supervisada, porque también aquí viene acompañado siempre por lo económico, ¿no? O sea, hay veces que cuando quieres visualizar algún proyecto, pues, siempre te vas con el costo más bajo y dejas en segundo término la calidad o bien también el conocimiento que pueda tener un ingeniero, la expertise que pueda implementar en el buen diseño de una obra, ¿no? Entonces, creo que en ese aspecto también los propietarios tienen que ser conciencia de no irse por lo más económico, sino también por la calidad que se pueda tener en cuanto a la seguridad de un proyecto antisísmico en su construcción. Y siguiendo en este sentido, pues, que puede temblar en cualquier momento, me gustaría preguntarte ya desde una perspectiva, a mí me llama mucho la atención, que de pronto vienen lluvias, muchas lluvias, una cantidad importante de agua y de pronto no sé qué relación pueda existir con los sismos. Ya en algunos puntos de la península Baja California, inclusive, se registran lluvias muy fuertes, muy intensas durante mucho tiempo y de pronto el sismo. No sé, en este sentido, ¿qué se sabe? ¿Hay una relación entre la lluvia y una sacudida como estas que hemos estado viendo? Bueno, una relación directa como tal no la hay. Lo que sí es importante mencionar es de que, bueno, por ejemplo, hay ciertos fenómenos, sobre todo refiriéndome a posibles peligros o amenazas que pudieran darse en cierto tipo de obras, por ejemplo, la inestabilidad de laderas en el sistema carretero. Ahí sí, bueno, podemos decir que se puede combinar que después de una intensa lluvia y días posteriores se llega a presentar una actividad sísmica, bueno, pues son dos detonantes sumamente nocivos para que se dé un problema de deslizamiento de ladera y en consecuencia pueda poner en riesgo el sistema carretero. Entonces, bajo esa óptica sí puede representar, vamos, que esos dos elementos desfasados se puedan presentar y en consecuencia tener un perjuicio en la ciudadanía. Pero que exista una relación directa de los fenómenos, pues no, como tal, no la hay. Ya, 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 ya. Y bueno, comentabas hace un momento ya para cerrar, ¿dónde, dónde se tiene que poner la atención primaria ante esta zona sísmica del país? ¿En qué zonas del país debería de, además de la Ciudad de México que ya va bastante avanzado, ¿en dónde deberían de levantar la mano y decir, oiga, nos tenemos que poner a trabajar, a hacer documentos, estudios, y pues empezar a cambiar las leyes e inclusive los reglamentos? ¿En qué puntos consideras que hace falta? Bueno, en ese sentido es importante recalcar que, por ejemplo, documentos como los que ha editado el Manual de Obras Civiles de la Comisión Federal de Electricidad, pues ha editado mapas de peligro sísmico en el cual se ha abonado el estado del arte de las investigaciones, el monitoreo, ¿no? Y de esa manera pues se ha podido identificar cuáles son las zonas de mayor peligro sísmico, por así citarlo. Y en ese aspecto, bueno, pues las zonas de mayor peligro sísmico pues están desde luego las zonas del Pacífico como son Michoacán, Guerrero, Chiapas, Jalisco, Colima, ¿no? Pero también en la zona centro del país en donde, bueno, hemos tenido actividad tectónica como lo que ocurrió en 2017, lo que vienen siendo las entidades de Puebla, de Morelos, el estado de México, en donde tenemos identificadas diferentes fuentes sísmicas. Y si nos vamos hacia el norte del país, bueno, pues lo que viene siendo la parte de Mexicali, ¿no? Que ahí, bueno, pues también hemos tenido grandes terremotos y que han tenido grandes incidencias. Podemos hablar de otras zonas que presuntamente tienen un menor peligro sísmico y nos estábamos refiriendo a la península de Yucatán o la parte de Monterrey. Pero aún así, por ejemplo, en Monterrey pues se han identificado o se han medido algunos sismos que ya han ocurrido, claro, pequeños, no comparados como los que hemos sufrido en el 2017 y recientemente, pero pues sí se atestigua de una cierta actividad. Entonces, no por eso hay que menospreciarlos, pero si lo vemos en un marco estadístico, pues sí son de las zonas que podemos decir de un peligro sísmico presuntamente bajo y en consecuencia pues sí hay que prestarles mayor atención a las que acabo de mencionar hace un rato. Darío Rivera, muchísimas gracias, profesor investigador de la FESA Catlán de la UNAM que estuvo pues charlando con nosotros. Gracias por este análisis. No, hombre, gracias a ustedes y quedo a sus órdenes.